Así está en el nombre de Dios, mamá, se lo merece, yo le dije, mamá, déjame que gané, déjame que gané, para luego hablar, para que le dé una casa digna, en verdad que se lo merece, ella siempre estuvo en las malas conmigo, en las buenas conmigo, fue la que me motivó de estar en el levantamiento de pesas, a mi padre, a mi esposa, a mi hija, gracias a ellos, tuve una motivación de lograr una medalla olímpica, y bueno, esta medalla para mi es historia, un pesista ganando una medalla de plata, fue esa historia, creo que cuando llega a Venezuela en el nombre de Dios, vamos a gozar esta medalla, vamos a gozar esta medalla, para darle alegría a todo el pueblo de La Guaya, a la gente del barrio, que nunca me voy a olvidar de donde vengo, primero la humildad siempre la voy a tener, nunca voy a cambiar, si no tenés humildad, vamos a llegar a Adam, allí conmigo, que yo llego a la rienda de La Guaya. ¡Eso! Esta medalla la vamos a cambiar por una casa. ¡Venga medalla! ¡Gracias, hijo, gracias!